Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente. El 22 de noviembre del 2017, esta Cámara dio un paso sustantivo que llevaba a un largo reclamo y presentación de proyectos de distintos diputados con el proyecto de ley de defensa de la competencia que fuese aprobado con una mayoría muy importante. Permaneció en el Senado hasta el 18 de abril del corriente año. Ahí se han introducido algunas modificaciones que en nuestro criterio no son sustanciales en términos tales de que no puedan ser consideradas y aceptadas por esta Cámara para que de una vez por todas tengamos ley de defensa de la competencia. Esto significa entre dos o tres puntos centrales que la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia va a requerir a partir de ahora acuerdo del Honorable Senado de la Nación. No va a haber aprobación ficta. Y también sustancialmente se modifican los montos de las multas para que no queden en términos fijos como suma de dinero, sino que se le pone una unidad de valor que podrá ser actualizada de acuerdo al momento que corresponda por pedido de la autoridad competente y a través del Poder Ejecutivo a los efectos que no queden desactualizadas. Quiero decir, Honorable Cámara, solamente dos palabras. La ley 25.156 fue aprobada en el año 99, pero no fue aplicada concretamente. Nunca se formó el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es la que establecía la autoridad de aplicación. Jamás se conformó el Tribunal y en el 2014 la toma de decisiones se concentró a través de un funcionario que era el Secretario de Comercio. A partir de ahí, la falta de transparencia, la concentración en los mercados y fundamentalmente la tendencia a la cartelización y a los monopolios, debido a la falta de independencia y la transparencia en los mismos, se convirtieron asiduamente en una norma. Hoy volvemos a poner fin a eso y creo que es un avance sustancial no para controlar precios, sino en defensa de los consumidores, en defensa de aquellos que tienen que soportar la cartelización. Y quiero recordar que acá se han fusionado proyectos como el de la diputada Carrió, el que presenté yo personalmente, pero que tomó como base el que había presentado anteriormente el diputado Lustó en el momento de sus mandatos y varias otras cosas más de distintos legisladores. Así que hoy tenemos un aporte significativo que hace a la transparencia, a evitar la cartelización en defensa fundamentalmente de los consumidores para un país que viva con instituciones que permitan protegerlos. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado.